Como un último punto, pues cualquier inquietud, preguntas y demás que ustedes pues les surjan y quieran plantearlas, pues este es el espacio para hacerlas. Hay un momento, no creo que no estamos grabando la reunión todavía. Ya la inicié. Sí, sí, ya está grabando. Sí. Ay, perdón. Listo. Un pequeño lapso. Siguiente. Bueno, sobre las generalidades del examen. Siguiente. Lo primero que hay que saber es que esta es una prueba estandarizada que, digamos, se propone el desafío de medir la calidad de la educación superior a partir de la evaluación de unas competencias de los estudiantes que están programados. Próximos a culminar sus procesos de formación, en este caso, pues de las carreras profesionales, de los programas profesionales que hay en el país. Todos los profesionales, pues, deben pasar por este proceso, presentar este examen. Y, pues, es como una manera en la que, pues, también los estudiantes tienen para medir ciertas competencias, digamos, básicas y también específicas de su quehacer profesional en esta prueba. Como objetivos, este examen se propone comprobar, pues, el grado del desarrollo de las competencias de los estudiantes, de los estudiantes de los programas profesionales de educación superior. Servir como una fuente de información para los indicadores de evaluación para los indicadores de evaluación de la calidad de los programas de educación superior y revisar cuáles son esos indicadores de valor agregado en la educación superior. ¿Qué quiere decir esto? Pues, que mirar cuáles son, cuál, cómo fue, digamos, el progreso, el crecimiento que tuvo cada uno de estos, de estas estudiantes desde, digamos, su prueba o sus competencias básicas cuando presentó el sábado 11 y cuáles, como su proceso, su progreso y crecimiento profesional y de formación una vez se va a graduar o sale de la universidad. Aquí es importante mencionar, pues, que esta es una forma de medir, sí, aquí, digamos, en la universidad hay muchas posturas relacionadas con este tipo de pruebas, pero, digamos, que también es algo a lo que tenemos que atender y tenemos que tener nuestro mejor, digamos, desempeño allí para, pues, lograr consolidar, pues, todas las metas que nos proponemos de acuerdo a nuestro proyecto de vida. Siguiente. ¿Qué evalúa el examen? Saber Pro evalúa específicamente dos tipos de competencias. Unas competencias genéricas o generales que las evalúa, digamos, para todos los profesionales de todas las áreas y unas competencias específicas y unas competencias específicas que las evalúa para cada profesional según su área de especialidad. Dentro de las, es siguiente, dentro de las competencias genéricas, entonces, encontramos cinco competencias, lectura crítica, razonamiento cuantitativo, competencias ciudadanas, inglés y comunicación script. Dentro de la lectura crítica, pues, se evalúan las habilidades para comprender textos, interpretarlos y evaluarlos. En el razonamiento cuantitativo, se revisan las habilidades matemáticas en diferentes contextos, ¿sí? Como las personas, una persona que no es un matemático, sino que es un profesional, puede hacer uso como de estas herramientas matemáticas básicas para enfrentar diversas situaciones de su vida y su contexto. Las competencias ciudadanas están relacionadas con cómo esta persona o este profesional comprende su entorno y, digamos, afronta y resuelve las diferentes problemáticas y situaciones que se presentan en su contexto y cómo formular diferentes opiniones y posturas. La comunicación, pues, en segunda lengua, en este caso, inglés. Y la habilidad que tiene para... Uy, allí me quedo cambiado. Pero la comunicación escrita, pues, es como esta habilidad que tienen las personas para, pues, efectivamente hacer... expresar una idea o un argumento a través de un texto. Siguiente. Listo. Dentro de los componentes específicos, para el caso de los licenciados y de los profesores, vamos a tener tres componentes principalmente. El primero es enseñar, que se ocupa, pues, de revisar cuáles son las competencias de sus profesionales para comprender y formular y usar la didáctica en favor de generar... en favor de los aprendizajes de los estudiantes con quienes se está trabajando. El siguiente componente es evaluar, que es esta competencia para reflexionar y hacer seguimiento y tomar decisiones respecto al proceso propio, incluso también de los estudiantes, según el proceso formativo en el que se encuentra. Y formar, que hace referencia a cómo reconceptualiza y utiliza conocimientos pedagógicos para generar ambientes educativos y que permitan la formación integral de los estudiantes. Siguiente. Señor. No sé si me están escuchando. Es que el team se está, pero relento. Bueno. Es importante resaltar acá que no hay un componente específico para cada uno de nuestros programas. Es decir, aquellos que estudiaron matemáticas no van a encontrar preguntas sobre educación en matemáticas o no van a encontrar preguntas en física, por ejemplo. No van a encontrar preguntas de biología. ¿Por qué? Porque a nosotros se nos evalúa única y exclusivamente desde la parte de la educación. desde esa parte de pedagogía que nosotros aprendimos. Por eso es importante que preparemos muy bien estas habilidades o estas competencias genéricas. En muy buena medida de acá va a salir el resultado para ustedes. Tristemente, no tenemos la opción de dar la... No, espérenme un segundito que esto está molestando. No me está dejando cargar. Ni siquiera me está dejando cargar la parte de las preguntas. Entonces, no sé si alguien me está escribiendo o no me está escribiendo. Pero bueno, les reitero. Es muy importante que nosotros trabajemos muy bien estas habilidades, estas competencias genéricas. Por ejemplo, desde mi profesión, yo soy egresado de Filología y Idiomas de la Universidad Nacional. Pero como el programa dice licenciatura, entonces a mí no se me evaluaban mis conocimientos en inglés en ese momento, sino mi conocimiento de la educación, mi conocimiento en pedagogía. ¿Listo? Futuros profes. Eso es lo que nos va a pasar. Entonces, aquellos que son muy, muy, muy buenos en matemáticas, aquellos que son muy buenos en biología, excelentes en física, probablemente se van a sentir un poquito frustrados porque las preguntas para nosotros como licenciados van a ser conectadas única y exclusivamente con estos tres aspectos, formar, enseñar y evaluar. Sí, profesor, muchas gracias. Aquí también resaltar, no sé si quiere, ah, bueno, aquí también resaltar que desafortunadamente pues nosotros no contamos en este proceso pues que les estamos presentando, no vamos a contar como con un módulo, con unas tutorías y con un simulacro pues relacionado con los componentes específicos y sin embargo, sí, digamos, es importante tener en cuenta que, por ejemplo, yo soy el profe, el profe Leonardo quien les acaba de hablar, él es filólogo en inglés, yo soy licenciada en química. Cuando nosotros tenemos esas especies, esa especificidad de formación, pues incluso la didáctica y la pedagogía la vemos un poco enfocada en esa área de formación, ¿no? Porque hay unos campos de investigación y formación vastos allí, pero esa, digamos que es importante tener en cuenta que en estos componentes específicos pues no hay esa especificidad incluso en la pregunta, ¿sí? Sino es un poco más general. Entonces, sí vendría bien de pronto si ustedes pueden quienes sean digamos así de una especificidad particular, pues revisar como estos primeros textos o de pronto indagar con sus profes cuáles son como estos referentes de pedagogía didáctica más generales, de pronto recordarlos para tenerlos un poco frescos en el momento que vayan que vayan a presentar el examen. Eso era lo que quería aportar. Entonces, aquí podemos seguir. Bien, este examen, el examen de saber pro está dirigido a estudiantes próximos a graduarse como quienes estamos en esta reunión en este momento o profesionales. Por eso, cuando en el momento de la inscripción que muchos nos escribimos con muchos, algunos se hicieron su inscripción de manera individual, pues eso es como si ya se hubiera graduado. Por eso, ese examen pues no, primero, pues no tiene un módulo específico y segundo, pues no es convalidado para el requisito de grado. Entonces, por ese motivo, digamos, era la insistencia que pudieran hacer el trámite a través de la universidad y si ya lo habían adelantado de otra manera, pues entonces se pudieran vincular o hacer el requerimiento para poderse vincular como estudiante de la universidad. Yo sé que hay dos personitas con la mano levantada, voy a cerrar esta parte y ya los escuchamos. Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta. Como ya, digamos, se mencionó anteriormente, pues la evaluación o el examen tiene dos, digamos, tiene un módulo genérico que contempla las competencias o los componentes generales y un módulo específico. Los módulos genéricos son cinco y el tiempo previsto para el desarrollo de los mismos es de cuatro horas y veinte y esa es, digamos, usualmente la primera jornada del examen. ¿Qué ocurre? A veces es muy probable que en este semestre que ustedes van a presentar la prueba sí tengan módulos específicos, tanto genéricos como específicos, pero hay ocasiones en las que el ICFES decide no colocar o no realizar examen específico, entonces solamente evalúa con los módulos genéricos, pero siempre, digamos, en la prueba siempre hay módulos genéricos y los módulos específicos pueden ser, cada uno tiene una duración de una hora y quince y pueden ser hasta tres. En el caso de los licenciados, pues como ya vimos son tres, la universidad habilitó los tres módulos para poder hacer la combinatoria, pero pues vamos a ver que en el examen que propone el ICFES, que cuáles de ellos pues se aplica efectivamente. Bien, dentro de las preguntas de los módulos genéricos, entonces, como ya se mencionó, hay estos diferentes, digamos, componentes y las preguntas pues son 35 por lectura crítica, 35 de razonamiento cuantitativo, 35 preguntas por competencias ciudadanas, 55 de inglés y hay un tiempo específico para que usted pueda redactar un texto que le van a pedir, este texto es un texto argumentativo y pues debe dar cuenta de una situación que le va a plantear el enunciado, usted va a tener que escribirlo a mano y entregarlo y ese es como un componente que tiene un peso importante, entonces, para que también lo tengan en cuenta. Adicionalmente, hay un cuestionario de 17 preguntas pues que no son, es un cuestionario aparte de los módulos, digamos, de la evaluación y cuando hay módulos específicos, entonces, tenemos que hay hasta tres módulos como les mencionaba, en el caso de los licenciados formar, evaluar, enseñar y pues para este proceso en la página del ICFES ustedes pueden consultar algunos, algún material, ahorita les podemos enviar por el chat o si no a los correos electrónicos, también pues unos links donde pueden encontrar la información relacionada con estos componentes para que ustedes puedan también de manera autónoma revisarlos con detenimiento, estudiarlos y pues como que estar en este proceso de formación previo a su prueba. Siguiente. Demore la palabra Joan Sebastián y a David mientras tanto. Joan Sebastián, tú tienes una pregunta. Señor, Joan, escuchamos. Tienes el micrófono cerrado. Sí. Bueno, Sebastián, si quieres vas hablando. Es que sí les digo, no está funcionando muy bien Teams realmente. Pues digamos, mi pregunta es que no entendí en la parte en la que tú dijiste que si uno se inscribe como por fuera, o sea, pues digamos, es el proceso. Como individual. Sí, digamos, ahí como, porque pues yo sí hice en la descripción, pero pues realmente no sé si la hice como vinculado a la universidad o individual, ¿no? Porque pues yo simplemente estaba enterado que tocaba hacerla para poder graduarme. Entonces, pues yo entré a la página, pagué el pin y escribí normal. Mira, ella es un poquito de... Sí, de... ¿Especial? 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 ¿Aló? Ya, ya es que tenía un micrófono ahí dando vueltas. Bueno, lo que ocurre es que nosotros hicimos un proceso de preinscripción de la universidad. Había un formulario que rotó, rotó bastante. Tratamos, pues, que llegara a la mayor cantidad de personas posible porque nosotros como institución cuando se abre la convocatoria para la inscripción del examen tiene que nosotros tenemos que habilitarte o habilitar a las personas que cumplen requisitos para que puedan inscribirse en la prueba. Entonces, por eso nosotros cada semestre cuando hay cronograma habilitado para la inscripción nosotros hacemos un proceso de activación y preinscripción en un formulario institucional para que los estudiantes que tienen la intención de presentar el examen de inscribirse y que cumplen con los requisitos lo puedan hacer para nosotros poder hacer la activación y ya nosotros haciendo la activación nosotros pues lo que ocurrió este semestre fue que yo avisé una vez realizada la activación avisé pues a cada uno a cada persona que efectivamente ya estaba activa le avisé si había si había alguna bueno como alguna eventualidad cuál era su usuario cuál era su contraseña y digamos que estuve acompañando pues muy de cerca ese proceso para garantizar pues que los estudiantes efectivamente quedaran inscritos hubo un digamos un paso a paso que también se divulgó y se trabajó en el que también pues se indicaba que los estudiantes que habían hecho la inscripción de manera individual podían indicarnos o sea si usted ya pagó se inscribió y demás dígame avise que se inscribió para que desde la universidad pudiésemos solicitar que el IFES lo vinculara como estudiante desafortunadamente esa fecha digamos la fecha de hacer este trámite para la solicitud venció el viernes de la semana pasada pero pues eso es lo que lo que ocurre que porque cuando ustedes cuando ustedes van a ingresar de manera individual el sistema Prisma les dice se va a inscribir como egresado y pues si tú haces esa inscripción como egresado es como si estuvieras graduado pero si no te has graduado pues no debías haber realizado ese proceso de inscripción de esa manera no obstante pues va pues si quieres voy a voy a colocar en en el en la ventanita la mi pues el correo de atención para que para que pues me escribas y digamos podamos revisar este tu caso con mayor detenimiento si a ver que si podemos hacer algo o no o que podríamos hacer en este caso porque además lo que ocurre es que las personas que hacen inscripción de manera individual no no les ofertan pruebas específicas solamente las genéricas así hayan digamos en el así estén habilitados los módulos específicos para ese para ese examen si es digamos un poco el panorama listo recuerden que el chat no está funcionando ya le di la vuelta por todas partes sin embargo acá estoy viendo dentro de lo que es preguntas y respuestas parece que nadie tiene alguna por el momento la parte superior de su banner pues encuentran la encuentran que al lado de la manito y al lado de los participantes encuentran el Q&A preguntas y respuestas listo ahí pueden formularlo yo estoy pendiente mientras tanto no sé si alguien tenga alguna otra inquietud por el momento si te quería comentar que el preguntas y respuestas pues se queda cargando y nunca vuelve a o sea no carga es que es cuestión es cuestión de teams aparentemente aquí tengo dos comentarios pues como que pueden dar la manita sin embargo en la medida en la que vayamos avanzando mantengan sus preguntitas si quieren anótenlas por ahí en un papelito y ya miramos igual al final de esta sesión la idea es que pues hay un hay un punto específicamente dirigido a atender pues todas las inquietudes preguntas y sugerencias que ustedes pues consideren en este espacio entonces podemos continuar profe bueno aquí como una una nota un tip sobre por qué acá a algún profesional o a nosotros como licenciados nos convendría tener un buen puntaje en este examen entonces lo primero es que pues nos habilitaría o nos facilitaría oportunidades de obtener ayuda para estudiar en un posgrado tanto en el país como el exterior becas los gobiernos siempre digamos disponen como estrategias para favorecer la formación de profesional académico especializado y en ese sentido pues una de las herramientas que utilizan para digamos discriminar o hacer este proceso de validación es el puntaje en este tipo de exámenes de pruebas por otro lado está los concursos como les comentaba al inicio el concurso docente e incluso el sistema maestro no sé si aquí todos conocemos que es el sistema maestro pero para quienes no lo sepan pues el sistema el ministerio de educación nacional tiene una plataforma donde publica las vacantes diferentes empleos de la carrera docente de la carrera de docentes estatales en los diferentes lugares del país y pues esto es para provisionalidad es decir no sé un profe de matemáticas se pensionó y pues quedó esta plaza disponible entonces el sistema maestro pues allí publica que esa plaza en donde digamos es en Bogotá entonces hay una plaza de matemáticas en Bogotá y dentro de los de los digamos atributos que valida este esta plataforma para el caso de los licenciados y bueno en general para quienes se postulen es pues el la el desempeño en el en este examen con donación pues de deudas en el ICT ex quienes de pronto para culminar su proceso profesional hayan tenido que hacer algún tipo de préstamo hay como una una condonación allí si se llega a tener un buen puntaje acceso a créditos condonables para estudios de posgrado tanto en Colombia como en el exterior y estímulos para la investigación la expedición de créditos sin intereses y pues como lo mencionaba antes también pues hay digamos programas que se abren por ventanas de tiempo particulares y que muchos de ellos pues acreditan o requieren este tipo de exámenes para para acreditar o categorizar las personas que se que se presentan entonces por eso digamos es conveniente apuntar a tener el mejor el mejor examen posible gracias pero un momento que tenemos una compañerita ya 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 Siguiente Listo ¿Cuáles serían como esas recomendaciones al momento de realizar el examen? Entonces Siguiente Como ustedes saben o bueno no sé si sepan actualmente pues hay dos formas de realizar el examen el primero es lápiz y papel normal me asignan un colegio a una universidad yo tengo que ir estudiar ya todo el tiempo para ese caso pues la recomendación es llevar siempre lápiz de mina dura de mina número dos borrador taja lápiz no les van a permitir que se presten y borrador en taja lápiz si usted no tiene pues es digamos que es una de las de las advertencias que se hacen explícitas su documento de identidad vigente no puede digamos no debería llevar equipos electrónicos no puede tener audífonos y en caso de llevar el celular o usted lo apaga antes de ingresar y lo guarda o creo que hay como unos lugares donde los disponen en una bolsa de seguridad y ahí está todo el examen hasta que usted nuevamente salga y digamos culmine este proceso y pues quienes hayan elegido esta forma de presentación de examen pues sí es súper importante llegar con tiempo revisar antes donde queda el colegio o la universidad donde le programaron el examen como evitar cualquier tipo de contratiempo algo que pasó mucho para 2024 1 fue que hubo estudiantes que consultaron su citación en la fecha pues hubo varias modificaciones de cronograma pero digamos la fecha que finalmente se publicó la citación la consultaron y hubo algunos cambios ajustes resulta que unos los habían programado el 14 y les movieron para el 7 entonces siempre hay que estar muy pendiente verificando durante los días a partir de que se publiquen las citaciones ir verificando digamos día por medio efectivamente esa citación y pues ya cuando usted tenga su fecha pues por favor colóquela en un lugar visible y en su celular en su calendar en donde usted controle su tiempo para que no se le vaya a olvidar porque pues si usted no presenta este examen en esta oportunidad tiene que esperar hasta el próximo año más o menos en marzo abril que se abre la siguiente convocatoria para la presentación del examen y para el caso de quienes hayan elegido la posibilidad de presentar el examen en casa entonces pues tener es importante tener computador actualizado con buen rendimiento entiendo que el ICFES en su momento les enviará como todo el paquete de instrucciones hay que descargar un software que es como el que verifica su identidad y que no haya ningún otro programa abierto en el momento que usted presente el examen otra recomendación pues muy importante es que usted esté en un lugar cómodo de buena luz para todos los casos pues que haya se haya alimentado bien los días previos haya dormido bien descansado bien como que todos estos factores son súper importantes para cuando se presentan este tipo de pruebas que son un poco exigentes en términos de concentración y de como de tiempo verifique pues el estado de su conexión a internet siempre tenga un plan B en caso de que falle entonces que va a ser si tenga a la mano una hoja de operaciones en blanco una hoja totalmente blanca igual lápiz taja lápiz borrador documento identidad vigente y para digamos para quienes estén en casa pues si es muy importante que procuren ir al baño comer y hacer todas estas cosas un tiempo antes de de comenzar la prueba porque la idea es que durante el momento en el que usted está en la prueba no se no se va a poder despegar de allí siguiente hay una hay una pregunta hay una manito levantada si pero voy voy a voy a cerrar esta partecita y ya es muy chiquita la pregunta es válida la la cédula digital es ese esa es una buena pregunta pero en teoría sí porque eso es un tecnicismo pero hay que revisar porque depende del software que estén manejando las instituciones por ejemplo en algunos bancos todavía no lo han actualizado entonces tú puedes tener tu cédula digital pero no te la validan entonces es mejor tener el documento físico de todas maneras no no echarlo en balde ¿listo? creo que depende muchísimo de la institución entonces igual si el software de lectura no está actualizado es preferible tenerla en físico sí igual podemos verificar con el con el ICFES y hacer la consulta específica pero sí es mejor si tienes la cédula en físico para o sea te ahorra molestias e imprevistos sí porque la validez de esos documentos depende del software con el que se haga la lectura de cada una de las instituciones en donde la quieres utilizar listo bueno acá en el proceso pues de de presentación del examen unas fechas importantes la citación está prevista la publicación de las citaciones está prevista para el 13 de septiembre modificaron la fecha porque inicialmente iba a ser el 30 de agosto 31 de agosto ya la movieron hasta el momento pues la aplicación está prevista para el 29 de septiembre en el calendario original era entre el 14 es decir los fines de semana desde el 14 hasta el 29 de septiembre sábado domingo aquí es importante mencionar que no o sea todo el mundo no va a hacer la fecha no va a hacer el examen el mismo día es algo que usted digamos que tiene que tener presente sí porque a veces ha ocurrido también que las personas saben que fulanito sutanito perencejo presentaron no sé el 14 entonces yo también presento el 14 y no necesariamente porque eso depende pues de otros de otros factores digamos logísticos que el ICFES haya tenido en consideración y pueden digamos el desarrollo de estas pruebas se está realizando en diferentes fines de semana entonces es muy importante que usted esté muy pendiente de la cita de cuando específicamente le asigna usted su citación y lo esté digamos una vez lo pueda consultar lo esté verificando para que no pues se lleve sorpresas y finalmente pues la publicación de los certificados va a ser el 18 de octubre hasta como está el calendario previsto en este momento y los resultados estarían el próximo año en enero como el 25 de enero está previsto sin embargo pues es importante también tener en cuenta que estos calendarios pues están sujetos a modificación de parte del ICFES nosotros estamos pendientes para también poderles avisar pero ustedes también deben estar revisando buscando de vez en cuando en en la página del ICFES la actualización de los calendarios a ver pues si sigue siendo estas fechas o cambiar por ahí yo había visto una manita levantada antes de dar continuidad al otro sí 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 creo que era Sabdi Sabdi si me se me escucha creo que sí una pregunta por esa fecha la de la citación ahí aparece como 13 de septiembre sin embargo en el correo pues está escrita como 30 de agosto pero sé que la citación es el mensaje que llega al correo confirmando pues qué día tengo que presentarlo ¿no? No señor eso es una cosa muy importante muchas gracias compañero por decirlo a nadie le va a llegar la citación al correo absolutamente a nadie ustedes tienen que entrar a la página del ICFES hay un botón que dice citaciones y en la fecha pues que se indique usted clica clica ahí y con su número de documento no pide nada más su número de documento ahí le aparece la citación pero no va a llegar información de esto al correo nadie se la va a enviar la universidad no la va a enviar el ICFES no la va a enviar usted su responsabilidad es consultarla directamente en la página del ICFES esto es importante que lo tenga claro porque le pasó a muchas personas que iban a presentar el examen en el primer semestre de este año que se quedaron esperando a ver cuando llegaba la citación y nunca llegó pero pues en realidad es que pues el instructivo es claro en ese sentido y es que como es la responsabilidad suya inscribirse es responsabilidad suya verificar la citación y es responsabilidad suya presentarse el día de la aplicación del examen eso es algo súper importante efectivamente compañero pues la citación inicialmente la publicación de la citación inicialmente iba a estar el 30 de agosto como lo mencioné pues hace un momento ya modificaron el calendario justamente lo verifique esta semana y pues está hasta la fecha el 13 pero pues este cronograma está sujeto a modificaciones del ICFIS y ellos no le avisan a nadie es como que modifican el calendario y le avisan a la universidad y le avisan a la gente no ellos modifican el calendario y uno tiene que revisar entonces es súper importante pues que entre todos estemos ahí atentos de ese proceso como les digo yo igual voy a estar pendiente para mirar cuáles son las fechas y pues estar como informando digamos a la comunidad universitaria de ellas sin embargo pues también es su responsabilidad poder estar al tanto de ese ejercicio Nayeli si otra pregunta si perdóname es que estoy intentando solo por mirar estoy intentando revisar digamos la situación pero eso lo habilitan a partir del 13 de septiembre o como desde ya exactamente esa es la información en este momento en teoría debería estar a partir del 30 de agosto pero lo que está diciendo acá la compañera Natalia es que se va a habilitar a partir del 13 de septiembre esa es la nueva fecha entonces ya que ustedes tienen la inscripción que llevan o bueno que han venido llevando a cabo su proceso de la manera más juiciosa que lo pueden hacer gracias a la pregunta de los dos compañeros no les va a llegar al correo electrónico no se le va a notificar a la universidad no les va a llegar mensajito de texto muy probablemente muy probablemente se haga por redes sociales sin embargo lo esencial es que ustedes estén pendientes del proceso ingresando a la página revisando a partir del 13 de septiembre si ya está su citación lista listo entonces ya podemos dar continuidad a la presentación les cedo pues la palabra al profe Leonardo que va a presentar a partir de este momento muchas gracias y estoy atenta a cualquier inquietud listo y Angie y Angie Carolina muchas gracias qué bonito esto de la no sé cómo se dice traducción no interpretación perdón eso no es traducción es interpretación muchas gracias bueno nuevamente sí muchas gracias compañera muchas gracias a todos los que están presentes yo no te había visto por eso te puse en el spotlight reitero no sé le di vueltas a este sistema y no encontré la manera de habilitar en este momento el chat sin embargo pues creo que no ha sido tan necesario ahora ¿cuál es el proceso o cuál es la propuesta que nosotros tenemos desde la universidad pedagógica nacional la idea principal es que ustedes tengan la posibilidad de preparar las habilidades o los componentes básicos ¿listo? eso es lo esencial en lo que nos vamos a enfocar es en esos componentes básicos lo que decía hace un rato Natalia infortunadamente aún no tenemos conocimiento de cómo son estas preguntas del componente específico en este caso del componente de pedagogía esa información no la liberan tan fácilmente es un contenido como las pruebas del ICFES como las pruebas de ingreso a la nacional como las pruebas de ingreso al examen de perdón al concurso de profes es información que es confidencial ¿listo? sin embargo si tenemos idea de cómo preparar las habilidades básicas entonces a ustedes se les hizo una invitación una citación es un proceso que ha venido llevando a cabo la vicerrectoría abanderado perdón por Natalia muchísimas gracias por eso y este es un proyecto que va creciendo poquito a poco el 13 de agosto que es hoy estamos haciendo nuestra primera reunión que nos sirve como la inducción al proceso mañana en la tarde si ustedes tienen compañeros que no hayan podido asistir hay una también a las 6 de la tarde hay una que vamos a hacer de manera presencial el 16 de agosto a las 5 de la tarde aquí hablamos de un programa especial para la licenciatura en comunitaria sin embargo si ustedes quieren asistir ratificar alguna información si no si conocen personas que no puedan asistir a las 6 de la tarde mañana si conocen personas que no pudieron asistir hoy entonces pueden por favor decirles que están invitados a la sala perdón Pablo Freire a la sala este viernes a las 5 de la tarde bien acá encuentran los códigos QR este es de la conexión del día de hoy este siguiente código QR es para la conexión de mañana esa es la primera etapa del proceso es el momento en el que estamos luego que vamos a hacer anteriormente hacíamos un simulacro inicial y después se hacía una realimentación por cada uno de los componentes en esta oportunidad vamos a darle la vuelta al proceso y vamos a tratar de hacerlo de tal manera que ustedes tengan conocimiento de cómo es el componente y al final hagamos el simulacro ¿listo? ¿dónde vamos a hacer esto? en cada uno de estos códigos QR ustedes encuentran la información para la tutoría del componente de lectura crítica la tutoría del componente de competencias ciudadanas la tutoría del componente de comunicación escrita la tutoría del componente de inglés que esa pues es la que yo voy a tener a cargo y la tutoría perdón del componente de razonamiento cuantitativo esta información se compartió inicialmente al correo que ustedes inscribieron sin embargo tienen que estar muy pendientes del correo que les va a llegar desde el proyecto de la facultad ¿por qué? porque yo personalmente inscribí sus correos institucionales ya les digo ¿por qué? el correo institucional todas estas tutorías van a tener lugar de manera remota es decir utilizando nuestra plataforma de Microsoft Teams me comprometo a revisar qué pasó no sé si haya sido en algún momento de la configuración de la reunión creo que no porque traté de cambiarla pero no encuentro el espacio en donde puedo habilitar el chat para ustedes y sin embargo no es que esté funcionando muy bien hoy pero ya para estas digamos para estos espacios como van a ser esperaríamos más personas voy a estar muy pendiente de que el chat esté funcional entonces aquí tienen el código QR sin embargo ustedes a vuelta de correo recibieron el enlace directo también para cada una de las tutorías que se van a hacer por componente ya ustedes sabrán en qué se sienten fuertes listo y ahorita les voy a mostrar el espacio en Moodle que les muestra en detalle cada una de las características de estos componentes tanto el de lectura crítica como el de competencias como el de comunicación como el de inglés como el de razonamiento listo eso lo van a encontrar ahorita dime pues anotar que a sus correos digamos hemos estado enviando se envió desde el correo saber pro directamente pues toda la información de las etapas de este proceso digamos que estamos trabajando están los links están los horarios para cada digamos componente que acaba de mencionar el profe entonces para que por favor lo revisen igual también vía sus coordinadores de programa y directores de departamento también pues está llegando esta información sin embargo en caso de que alguien no la haya recibido de pronto no le llegó el correo no tiene la información puede digamos alzar la manito y ya al final pues indicarnoslo para poder digamos encaminar nuevamente esta información y que no pues se pierda este importante espacio de formación era eso vale Nata muchísimas gracias por la acotación voy a bloquear mi cámara nuevamente porque el streaming molesta un poquito bien ¿qué viene después de llevar a cabo ya te doy la palabra Natalia Larcon ¿qué viene después de llevar a cabo este proceso de tutorías después después de las tutorías ¿qué vamos a hacer? tenemos proyectado para ustedes un total de tres simulacros el primer simulacro sería el 28 de agosto 28 de agosto es un miércoles programado a partir de las cuatro de la tarde con una duración de cuatro horas y media más o menos que es lo que tarda el examen real de nuevo desde los componentes generales en donde va a ser en las instalaciones de la calle 72 ese es uno de los de los simulacros para aquellos que no puedan este día tenemos proyectado otro simulacro el 29 de agosto mismo horario a partir de las cuatro de la tarde hasta las ocho y media en las instalaciones de la calle 72 estamos buscando la manera de darle a ustedes tantas opciones como no sea posible para que se entrenen es simplemente eso aquellos que hayan presentado un examen internacional en segunda lengua se han sabido que esto es un tema de entrenamiento de saber cómo presentar el examen por supuesto necesitamos conocimiento pero es muy importante manejar el tiempo primero que todo y saber cómo presentar el examen esto no es sólo tener el conocimiento los exámenes están diseñados con esa como con esa trampita no es sólo el conocimiento es también entrenamiento frente al examen finalmente tendremos un examen que va a ser de manera remota utilizando nuestra plataforma Microsoft Teams pero el examen para los tres casos se desarrolla desde la plataforma de Moodle este el primero de septiembre es un domingo y se va a hacer de manera remota ustedes lo hacen en su casa lo único que tienen que hacer es conectarse a Teams recibir el código de activación del examen de Moodle y ahí lo pueden presentar listo para eso hemos diseñado nosotros lo voy a copiar en el chat chicos pueden escanear el código QR pero sin embargo yo aquí tengo el formulario de de forums para que ustedes se registren listo ya quedó copiado también lo van a recibir a vuelta de correo pero aún no vamos a hacer ese envío a vuelta de correo únicamente a las personas que hayan asistido a la reunión listo entonces lo haríamos a partir de mañana en la tarde o probablemente el viernes después de que todas las personas sepan para qué es ese formulario de inscripción listo porque de lo contrario se nos inscriben sin saber para qué es entonces le reitero este formulario de inscripción tiene las tres opciones en la parte final en la última pregunta ustedes pueden inscribirse para el 28 de agosto de manera presencial para el 29 de agosto de manera presencial o para el 1 de septiembre de manera remota de manera mal llamada virtual algo importante para anotar ahí se me fue la compañerita algo importante para anotar ahí en los tres casos van a tener acompañamiento de nosotros desde el proyecto va a haber uno o dos profesores que va a estar ahí pendientes en el caso en el que ustedes lleguen a tener alguna pregunta o se les presente alguna dificultad hago pausa y le doy la palabra perdón a Ana Pamela que tiene la manita levantada listo déjame la fijo anclar para mí no sí listo hola muy bueno muy buenos días para todos tengo como una duda en cuanto a las mismas fechas entonces tenemos el 28 el 29 y el 1 de septiembre eso ya me queda claro para mí pues es mejor no sé asistir tengo como la duda si es requisito asistir presencial o podría asistir no sé cualquier fecha y porque probablemente no pueda asistir el 28 puedo correrla para alguna de las otras fechas tengo como esa duda bien gracias gracias Angie gracias Ana Pamela muy bien por la pregunta la idea de este formulario y por qué lo hacemos de esa forma la parte logística contando con que ustedes son un total de 720 inscritos para nosotros es importante si tú te registras o si haces la reserva por decirlo de alguna manera para el 28 de agosto nosotros desde el proyecto con la ayuda de la vicerrectoría y con la parte de recursos físicos de la universidad tenemos que buscar el espacio para que ustedes presenten el examen hagan el simulacro de la manera más cómoda posible si se inscriben 150 personas nosotros contamos con esos 150 espacios si me dicen no es que me puedo inscribir el 28 por favor asistan el 28 traten de hacerlo pero si me llegan el 29 diciéndome no es que yo me inscribí ayer pero no pude venir ¿qué sucede? los espacios de la universidad ustedes se dan cuenta que pueden llegar a ser bastante reducidos entonces la recomendación es yo sé se presentan cosas puede pasar se nos estrella el bus ¿sí? y no alcanzo a llegar a la hora sin embargo tratar en lo posible de respetar ese espacio en el cual nosotros nos hemos inscrito porque de lo contrario se crea un inconveniente logístico ¿sí? si nosotros contáramos con un espacio de 300 computadores disponibles todo el tiempo sería sencillo pero tenemos que hacer malabares con los recursos que tenemos a disposición ¿listo? entonces si te inscribes el 28 por favor en lo posible tratar de asistir el 28 si te inscribes el 29 dentro de lo posible tratar de asistir el 29 si te inscribes para el 29 pero puedes asistir el 28 trata de comunicarte antes pero pues con tiempo de tal manera que nosotros logremos maniobrar y acomodar el espacio ¿listo? esperemos que no suceda les reitero el tema es que los recursos físicos de la universidad son un poco limitados Nata hay también mencionar pues que de todas maneras nosotros pues estamos muy al pendiente del correo el correo saberpro arroba upn.edu.co allí pueden escribir cualquier inquietud duda que tengan y pues nosotros efectivamente pues vamos una vez culminemos digamos el proceso de inscripción para la presentación del simulacro nosotros enviamos dependiendo pues de la de las personas inscritas toda la información a donde se a donde digamos en qué salón en qué torre en qué edificio se hará esta presentación y demás para que ustedes también sepan pues que que esta información pues será confirmada vía correo electrónico además pues de la información que estamos dando acá que pues igual es válida pero pero una vez culminemos el proceso de inscripción pues vamos a hacer también justamente por lo que decía el profe pues verificando cuántas personas se inscribieron si necesitamos un salón o dos o bueno como dependiendo de 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 estos temas verificar toda la cuestión logística y poder confirmar la información para pues permitir que todo salga de la mejor manera y listo muchas gracias ya ya tenemos dos respuestas del del formulario para el simulacro Natalia ¿qué pregunta tienes? Natalia Larcón tiene la manito levantada ahora sí es que no me está activando bueno la pregunta es la siguiente digamos si yo estoy interesada en alguna de las tutorías pero se me cruza con alguna clase digamos no sé el 21 se me cruza digamos en ese horario con otra clase ¿qué podríamos hacer? ellas quedan ellas quedan grabadas las tutorías las tutorías quedan grabadas ¿listo? así como estamos grabando esta reunión y estamos buscando la manera seguramente lo logramos de que se transmitan o que se carguen al canal de YouTube de la universidad también ahí sí es súper importante sin embargo mencionar que traten de asistir o sea ya pues si se le cruza con algo con clase o con una situación pues que usted no puede ajustar pues igual va a tener el video nosotros como lo acaba de decir el profe Leonardo vamos a hacer la gestión para que el recurso educativo no lo publique en el canal institucional y pues que esto pues tenga como una acogida y una divulgación pues como con la mayor cantidad de estudiantes y ojalá estudiantes inscritos posible sin embargo pues en estas tutorías la idea es justamente revisar cuestiones muy específicas si usted tiene alguna inquietud si de pronto quiere hacer alguna pregunta pues es justamente poder entablar esta conversación amena y pues en pro de poder facilitar pues el proceso formativo y que usted pues tenga el mejor desempeño posible en su prueba entonces pues digamos que ese es un poco nuestro afán también que pues no se confíen de que va a quedar grabadas pues sí efectivamente sí de hecho estamos grabando y vamos a tratar de publicarlo pero pues en lo posible trate de asistir para que pues igual el ejercicio de retroalimentación se pueda generar de la mejor manera y pues se nutra mucho más el proceso listo gracias Natalia y Natalia por la pregunta bien listo entonces de esta parte yo creo que lo podemos evacuar ¿no? queda claro por favor en el momento en el que hagan el registro traten de asistir en la fecha partiendo nuevamente de la disponibilidad de los recursos físicos de nuestra universidad bien ¿desde dónde nos vamos a entrenar nosotros? ¿dónde vamos a tener la posibilidad de encontrar algo más de información aparte de lo que poco reducido se encuentra en línea? el proyecto de nosotros tiene pues un curso un espacio en Moodle en el cual ustedes ya están registrados previo a esta convocatoria lo que se hizo fue crear el curso y nosotros ya los matriculamos a ustedes personalmente matriculé 716 18 estudiantes nos faltaron unos poquitos por algunos temas técnicos y ¿qué vamos a hacer en este momento? voy a compartir la manera en la cual ustedes van a ingresar a Moodle es muy sencillo acabo de dejar de compartir mi pantalla porque les quiero mostrar desde el espacio de la universidad con un ejemplo permítanme un segundo voy a iniciar a compartir nuevamente mientras tanto hay una pregunta de Luciano ¿qué pregunta tienes? perdón no alcancé a ver si era Luciano o Luciana lo siento Luciano Luciana Luciano es el nombre de mi hijo lastimosamente es que no puedo ingresar por desde mi correo institucional de la universidad mi nombre es Angelica yo hago parte del proceso de profesionalización y hay una dificultad y es que no puedo acceder al chat para poder revisar el formulario no sé si hay alguna facilidad de pronto que se nos comparta por otro medio quizás por correo electrónico o algo porque no pues no me deja acceder al chat y no puedo revisar el formulario gracias bueno si listo muchísimas gracias ya miramos a ver vamos a hablar internamente por lo que les por lo que les digo el tema es que si se comparte este formato a la totalidad de los usuarios probablemente no sepan a que se van a inscribir a que se van a registrar se puede crear un poco de confusión sin embargo yo descargo acá el listado de asistentes y partiendo de eso muy seguramente podemos hacerlo o se puede compartir solamente con las personas que han asistido hasta el momento listo ahí yo tengo una sugerencia profe si como hay personas que no han que no están asistiendo digamos desde sus correos o están ingresando como invitados estas personas pues no nos las va a registrar Teams con sus datos con sus credenciales porque no son invitados entonces estas personas como Julia como Alejandra bueno así los que alcanzó a ver así Giselle Francisco por favor remítenos remítanos un correo al correo saberpro arroba upn punto edu punto ceo voy a repetirlo saberpro arroba upn punto edu punto ceo indicando que usted participó de la sesión de inducción que y pues para que por favor le alleguemos el formulario con tal de con todo con el objetivo pues de que efectivamente garantizar que todos los asistentes en este encuentro puedan tener esta información porque sabemos que que hay situaciones técnicas de hecho vamos cerrando este este esta sesión pues vamos a revisar con sistemas que que está ocurriendo porque en teoría pues el chat debería funcionar bien y bueno en fin entonces pero pues para que no se vayan a perder los datos de las personas que estamos aquí presentes y que necesitan esta información y que quieren esta información pues digamos sería importante pues que que pudieran enviar un correíto manifestando pues esta intención para que nosotros podamos diligentemente responder bueno muchas gracias bueno entonces les voy a mostrar un poco cómo acceder al contenido que nosotros hemos venido diseñando para ustedes voy a copiar pues lamento no tener la opción de bueno lamento que ustedes no tengan la opción de que les funcione el chat no sé por qué realmente pero bueno es muy sencillo en este enlace ustedes van a ingresar con su usuario de correo institucional hasta la parte inicial es decir sin el dominio esto es lo que nosotros conocemos como una credencial ahí de para allá iría arroba pedagogica punto ed punto co o arroba o pn punto ed punto co sí entonces lo colocan únicamente con su credencial sin necesidad de colocar el arroba absolutamente nada asegúrense de haber habilitado las cookies y etcétera etcétera todo este tipo de aspectos técnicos la contraseña es la misma contraseña que ustedes utilizan con su correo electrónico si alguien quiere por favor intentarlo en este momento le voy a dar unos dos minuticos y me confirman si ya tienen acceso démosle dos minuticos a alguien que nos quiera colaborar intentando le reitero únicamente con su credencial sin necesidad del arroba etcétera etcétera y con la contraseña que utilizan diariamente en su correo institucional si alguien hizo el registro con su correo personal en este momento debe estar inscrito al curso pero con el correo institucional ¿por qué? porque el espacio de Moodle perdón de la UPN no me acepta a mí correos que estén fuera de la institución ¿listo? no sé si de pronto de casualidad respondí alguna pregunta porque hay una mano levantada y ya no está levantada yo sí creo aquí hay aquí dice listo alguien compartió Mariat Mariat levantó la mano Mariat 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 ay perdón tranquila oye mira yo intento ingresar al campo virtual pero dice que mis datos son erróneos ay qué lástima igual a mí entonces también ¿qué sucede? entonces eso tiene que ver con la recuperación de la contraseña a vuelta de correo ustedes van a recibir un manual ya les muestro cuál es el manualito que se les va a compartir que se hizo este amigo yo lo tengo acá listo también ay se cerró uy aquí está les voy a compartir a ustedes o perdón se les va a compartir a ustedes desde dos correos directamente un manual con indicaciones bastante claras dentro del correo electrónico se les pide que por favor hagan el restablecimiento de contraseña utilizando este manual a partir de la página 9 vale a partir de la página 9 ahí les va a indicar paso a paso cómo llevar a cabo la recuperación de esa contraseña ¿listo? ¿qué sucede? ¿por qué a partir de la página 9? porque ustedes van a tratar de restablecer la contraseña si lo hacen desde el inicio esto es para establecer la contraseña inicial que eso es algo que ya debieron hacer entonces van a ir a partir de la página número 9 perdón me pasé donde dice restablecimiento de contraseñas en el correo se les va a indicar cuidadosamente en qué momento dirigirse al SINDET porque si no logran restablecer la contraseña o si de pronto olvidaron alguna de las preguntas de seguridad les toca enviar un correo para que ellos les envíen una un enlace desde donde ustedes pueden restablecer su contraseña ¿listo? profe Giselle Rueda tiene la manito levantada Giselle dime Giselle ay perdón dime Giselle buenos días una pregunta yo estoy intentando de ingresar al campus virtual con la contraseña que tiene también pues está vinculado a mi correo institucional si en el correo si sirve pero en el campus virtual no es eso es eso es digamos hacer la recuperación para que quede como unificada sin embargo para aquellos que aquellos digamos voy a buscar acá los participantes para que ustedes se den cuenta que ya están inscritos acá en nuestro espacio virtual bueno mientras tanto les puedo mostrar un poquitico más o menos de qué se trata esto está actualizado con las fechas del 2024 del segundo semestre por supuesto cuando ustedes van acá me voy a poner como estudiante voy a poner como estudiante esto es lo que ustedes van a encontrar en la parte superior encuentran la información la información general en cada una de las pestañas comunicación escrita en detalle razonamiento cuantitativo inglés lectura crítica competencias ciudadanas por ejemplo en el caso de inglés yo les digo algo de inglés es de lo que más se consigue material entonces yo he venido cargando un poquito más de material con los espacios que he tenido con el tiempo que he tenido porque conozco muy bien de dónde sale este examen ya en las tutorías tendré la posibilidad de contarles listo por ejemplo acá este práctica adicional encontrarán un total de cuatro exámenes que les van a servir de práctica sólo para la parte de inglés les reitero voy a cambiar mi perfil perdón porque quiero ratificar que las personas que no estuvieran ahí perdón las personas que trataron de ingresar para que se den cuenta volver a mi error normal perdón las personas quiero que se den cuenta que ya están registradas entonces por ejemplo voy a voy a gracias Marjat voy a buscar acá seguramente ya tienes que aparecer si yo tengo otra pregunta en cuanto no sé pues al inicio se dijo como que iban a enviar como un link o otros lugares donde pudiéramos buscar como simulacros de las de los módulos específicos también los cargarán acá o esa parte por correo o no no Marjat no digamos justamente es uno de los de las situaciones que en este momento tenemos y que estamos pues buscando cómo atender pues ya ahorita no alcanzamos pero para próximas digamos ejercicios no en este momento pues no tenemos digamos un repositorio de pruebas específicas porque no liberan fácilmente este tipo de exámenes los componentes generales sí pero los componentes específicos no entonces pues sin embargo si tenemos pues digamos tenemos un poco la información que el ICFIX divulga sobre las características de la prueba los componentes que se evalúan y demás para que ustedes los puedan revisar y puedan como pesquisar con sus también de pronto tutores o por ejemplo si están en tesis o en práctica digamos para que para poder digamos fortalecer y buscar la digamos el un poco estos componentes que que se evalúan particularmente desde lo que desde la información que el ICFIX suministra sí esta esta información no la van a encontrar en el Moodle como ya les mencionamos con el profe Leonardo digamos que por el momento nuestra apuesta es favorecer que por lo menos en las competencias genéricas que es la información que tenemos a disposición y que sabemos que se pregunte y que sabemos que se evalúan y tenemos un poco más eso a repositorios de preguntas y demás pues echar mano de eso y pues lograr como un excelente desempeño en estas pruebas pero en el tema de las específicas pues tenemos lo que tenemos en este momento es como la definición de los componentes como que sí o sea que competencias están evaluando pero ejercicios digamos así repositorios de preguntas todavía no los tenemos sin embargo la información que tenemos pues es la que con mucho gusto les vamos a compartir listo gracias Natalia y gracias Marjat y mira Giselle por ejemplo tú ya estás acá inscrita lo mismo acá si yo busco a Marjat también ya está inscrita en el curso listo entonces ¿cuál es el paso a seguir? reactivar la contraseña ¿vale? les voy a enviar el manual únicamente con la información que necesitan ¿vale? para que no nos confundamos todos entonces yo me encargo de eso a partir de hoy bien ¿qué más seguía después de este espacio eso el manual de la pérdida de la clave después de que reciban este manual que les voy a enviar y no logren recuperar su contraseña ahí sí es necesario que se remitan a este correo y también les voy a remitir el correo del SINDET que es desde donde nos han venido colaborando la idea la idea es que lo lo hagan pronto si no logran el acceso ya esperaría yo a razón del mediodía dos de la tarde o más tardar haberles enviado el manual para la recuperación de la clave ¿por qué? porque puede que en el SINDET o que acá en los cursos de Moodle se demoren un poquito el proceso puede que tarde un poquito sin embargo vayan empezando a revisar recuerden cuál es la manera de acceder le reitero ingresan únicamente con su credencial sin necesidad de utilizar el arroba y el pedagógica ni el etcétera ni etcétera y con la clave perdón con la contraseña que utilizan siempre con su correo electrónico listo hay indicar también profe que cuando en caso que usted tenga alguna dificultad y no logre restablecer su contraseña por favor cuando vaya a escribir al SINDET cópienos copie al correo saberpro arroba upn .deu .co para poder estar digamos al tanto del proceso y que de pronto la respuesta sea un poco más acelera teniendo en cuenta que los tiempos que tenemos son limitados entonces nosotros estamos como súper atentos para hacer todo el seguimiento que se requiere listo bueno abramos un espacio para preguntas claro que las hemos venido respondiendo poco a poco no sé si quieran listo Nayeli gracias qué pena que de pronto no me quedó muy claro y es cuál es la ya ingresé al upn virtual ahí la idea es poder hacer como todo el tema de la inducción o de la inducción no sino de los de los simulacros o cuál es la intención del upn cuál es el exacto cuál es el objetivo en cada una de las pestañas superiores vas a encontrar los componentes para cada pestaña la información detallada de ese componente en la parte inferior encuentras algunos ejercicios de práctica permíteme comparto nuevamente y les muestro una última vez después desde allí es que vamos a desarrollar los simulacros los simulacros se cargan se alojan quito mi cámara para que el streaming sea un poquito mejor para que sea más rápido cuando tú ingresas voy a cambiar mi perfil nuevamente a ver como estudiante ah ya ok nuevamente desde acá perdón voy a dormir ya desde acá cuando ustedes encuentran este banner perdón esta interfase en la parte superior encuentran cada uno de los componentes cuando van al racionamiento cuantitativo por ejemplo encuentran toda la información más detallada está la infografía y al final en la parte inferior van a encontrar un cuestionario de práctica por ejemplo asimismo para comunicación escrita encuentran la infografía y encuentran una prueba de comunicación escrita un ejemplo de preguntas ejercicios y un video esto por la idea que ustedes en la medida en la que vamos haciendo la preparación para el curso se vayan preparando se vayan preparando se vayan preparando acá esto está bloqueado en este momento porque este pues es el es el simulacro aquí no van a poder encontrar aún absolutamente nada bien eso básicamente es el el proyecto que nosotros estamos desarrollando para ustedes en este momento pues es como lo más importante no sé si alguien tenga más preguntas o si haya alguna pregunta en este caso Nelson muy buenos días a todos buenos días agradecerle por la o la capacitación o la inducción es que entré un poquito tarde y pues efectivamente pues como no puedo registrar estoy corroborando pero me sale el correo es pruebas guión bajo saber pro si es ese cierto hay dos manejamos dos estamos manejando dos correos uno de ellos es saber pro arroba upn.edu.co o también te puedes comunicar al de saber pro ya te ya te confirmo el correo es ese si no me lo sé todavía discúlpenme discúlpame mira es saber pro arroba upn.edu.co si ese es uno y el otro es pruebas guión bajo saber guión bajo pro arroba upn.edu.co ya se los copio perdón podrías repetirlo ya lo estoy copiando lo voy a poner en el chat dame un segundito profe si quieres escríbelos ambos en la presentación y lo y los colocamos los compartimos en la pantalla para para que quede incluso también en la grabación y pues quien quien esté viendo este video posterior a este proceso pues pueda también tener la información fácilmente ah bueno y lo otro es entonces voy a enviar el correo y debe decir que solicitud del link para asistencia o que más sí digamos para para la asistencia pero sobre todo para que pueda hacer el registro en el simulacro para que se pueda inscribir e indicarnos si usted va a hacerlo de manera presencial en alguna de las dos fechas que se que se presentaron o si lo va a hacer de manera remota el domingo primero de septiembre es es fundamental o sea lo más importante es que puedan hacer el diligenciamiento del formulario de inscripción al simulacro para que efectivamente puedan participar del mismo y nosotros también conocer cuando usted quiere presentar la prueba para pues atender todos los temas logísticos que ello implica gracias listo ya les comparto nuevamente entonces los correitos listo bien estos serían los dos correos institucionales mediante los cuales estamos atendiendo dudas inquietudes remitiendo información y digamos apoyando y haciendo seguimiento a todo este proceso de tal forma pues que si usted de pronto no pudo diligenciar el formulario no lo pudo hacer mediante el QR tiene alguna pregunta alguna dificultad o va a realizar va a enviar el correo al al sindet porque no pudo realizar el proceso de recuperación de la contraseña entonces le solicitamos por favor para todos estos procesos pues nos puedan regalar copia a estos correos de tal forma que pues nosotros podamos hacer un seguimiento efectivo y poder pues propiciar que usted pueda participar efectivamente del proceso listo bueno yo 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 creo que ya no no tenemos más preguntas uy muchas gracias por haberse quedado hasta este punto estamos en 95 participantes y hace unos minutos teníamos 110 entonces pues agradecemos en verdad la disposición el interés es muy motivador muy motivante pues contar con su asistencia estamos aquí trabajando para ustedes gracias si tienen la posibilidad también para nosotros es muy importante este voz a voz que ustedes como estudiantes sepan que estamos ahí al lado acompañándolos y tratando de mejorar no solo la calidad sino los resultados cierto para mostrar y mantener nuestra universidad tanto como la queremos entonces muchísimas gracias a todos ustedes Natalia Angie muchas gracias muchas gracias Angie por ese valioso trabajo que vas ahí comuníquense estamos muy pendientes y dispuestos a colaborarle muchas gracias también quería mencionar que pues esta reunión pues como saben fue grabada según la autorización de cada uno de los participantes y va a ser publicada en el canal institucional de YouTube y una vez lo publiquemos pues vamos a compartirlo también a todos los que aquí asistieron para que puedan revisar información que de pronto no no pudieron escuchar o si se les cayó de pronto la señal o demás un certificado para la declaración de renta que me parece no piden de comprender el tiempo alguien para aclarar muchas gracias muchas gracias por todo yo no la había visto que pena no tranquilo para nada aquí estamos ayudando y atentos a todo muchas gracias a los estudiantes que asistieron gracias a todos muchas gracias que estén muy bien feliz tarde quedamos en contacto quedamos en contacto con mucho cariño hasta luego gracias hasta luego gracias muchas gracias gracias